Paco, detente, insensato. Otra vez la voz, pero bueno, esto que es Dios mío de mi arma y de mi corazón, ¿ahora qué pasa? No cojas el autobús, puesto que tendrá un accidente dos calles más abajo. Pero vamos a ver, otra vez ahora un accidente, otra vez que si una mierda, luego que si el coche, ahora que si el autobús. Esto es que, esto es por donde no hay que cogerlo, esto es por donde, es que no hay por donde cogerlo. Pero vamos a ver, ¿tú quién eres? Que yo me entere, ¿quién eres tú? Soy tu ángel de la guarda, hombre de poca cera. ¿Mi ángel de la guarda? ¿Y dónde estaba cuando me casé?